Antes que nada, bienvenidos, quiero aclarar que esta historia no es mía, yo solo la traducí, abajo en la descripción tendrán el link de la historia original, sin más relleno, comencemos. El glorioso sol de celestia aún no ha alcanzado su punto máximo en el horizonte y los ciudadanos de Pondiville aún no se habían levantado. Todavía estaba oscuro, las últimas estrellas brillando para que comenzara la mañana. Eso no impidió que cierta Pondiville, que actualmente estudia la amistad con la princesa Duiligt Sparkle, estuviera fuera de su Garkube Corner, paseando con cara de preocupación. Se levantó de su cama con esa misma cara preocupada hacia la panadería que parecía una casa de jengibre. Decir que Starlight estaba nerviosa por esto era quedarse corto. La urgencia de salir corriendo de la ciudad gritando estaba en el fondo de su mente. Pinkie prometió algo que ni siquiera recordaba haber prometido en primer lugar ahora que lo pensaba. Sin embargo, por lo que aprendió de sus amigos, nunca, nunca, nunca rompes una promesa de Pinkie. Por las miradas que recibió de los otros cinco, especialmente de Applejack, era algo que era mejor que le prestaras atención. ¿La razón por la que ella llegó tan temprano? Bueno, todo comenzó cuando ella perdió el punto de una lección de amistad donde se suponía que debía pasar el rato con los amigos de Duiligt, y causó una inundación en el castillo de la amistad. La causa de la inundación en sí es algo que Starlight Glimmer no quería recordar, la vergüenza y la culpa la invaden cada vez que revivía eso. Lo que quedó atrapado en esa inundación fueron los encantados pasteles de Pinkie Pie que de alguna manera logró sacar a una velocidad vertiginosa mientras estaba en otra parte del castillo. Starlight se estremeció. Pinkie Pie normal o hechizada, su velocidad para hornear es algo que a un pastelero profesional le gustaría y estaría verde de envidia. Los cascos de las ponis rosas estaban borrosos mientras preparaba un sabroso manjar tras otro. Sin embargo, esas golosinas nunca entrarían en la boca de un pony, ya que fueron arrastradas por la inundación. Pinkie estaba devastada porque su trabajo, hechizado o no, nunca tuvo la oportunidad de ser disfrutado en la boca de un pony. Todo esto lleva al llamado castigo de Starlight para la mañana siguiente. Pinkie insistió en que ella y Starlight recrearían todos los postres destruidos en la inundación para que todo condiville, y por todo Pinkie se refería a toda la ciudad, pudiera disfrutarlos adecuadamente. Sin embargo, Starlight no era el mejor para hornear. Comenzando en la cocina de Duiligt en el castillo, se empapó de harina y fue una pesadilla lavarse la melena. Lo que hoy había instalado, solo podía temerlo por dentro. Vamos, Starlight, se dijo a sí misma, Pinkie es la mejor panadera de toda la ciudad, tal vez sequestría. Si ella puede hornear delicias deliciosas, eso significa que yo también puedo intentar hornear. Suspirando, será mejor que continúe con el día. Tragando saliva en la puerta principal de la panadería, levantó un casco para llamar. Lo que no esperaba era que la puerta principal se abriera de repente, revelando el pony rosa que tenía programado encontrarse. Ahí tienes. Pinkie dijo con su alegre voz y una amplia sonrisa que no parecía normal en ningún pony excepto Pinkie pie, mis cascos traseros estaban haciendo cosquillas, eso significaba que algún pony estaba en la puerta. Adelante. Tenemos mucho que hornear. Con eso, Pinkie entró en la cocina, dejando un Starlight desconcertado en la puerta principal. Terminemos con esto, murmuró Starlight. Todavía estaba oscuro en la panadería, la luz del sol era la principal fuente de luz que hacía de Sugar Cube Corner un lugar animado. Si no era la energía infinita y la sonrisa contagiosa de Pinkie, entonces el sol de Celestia hacía que la panadería fuera acogedora y hogareña. Pinkie abrió la puerta de la cocina e hizo una seña a Starlight para que entrara, lo que hizo de mala gana. Pinkie tenía todo listo, incluidos los utensilios, los ingredientes y los hornos preparados, con suerte no provocando un incendio como lo hizo Starlight en el castillo de Duilius. Ella soltó su risa nerviosa característica mientras esperaba lo que el destino le había instalado esta mañana. En honor a esos postres que trágicamente nunca tuvieron la oportunidad de ser comidos y digeridos por los ponis de Pondiville, dijo Pinkie con un suspiro dramático que haría que Rarity aplaudiera sus habilidades de actuación, estamos aquí esta mañana para hornear en honor a aquellos que no tuvieron la oportunidad de ser disfrutados y comidos con otros ponis en amor y amistad. Que tengamos un minuto de silencio en recuerdo de esos trágicos horneados. El labio inferior de Pinkie tembló y sus ojos comenzaron a lagrimear mientras Starlight miraba torpemente la pantalla. Una vez que ese triste movimiento desapareció, Pinkie se animó rápidamente. Y ahora, horneamos. Pinkie declaró con entusiasmo. Este fue el momento en que Starlight temió por su vida. Algo muy raro para ella. ¿Te gustaría que cantara una canción sobre hornear? Pinkie preguntó. Es rápido y pasa el tiempo. Se lo he cantado a Pleblom, pero ella nunca acertó con el método. No, gracias, Starlight negó con la cabeza rápidamente, solo enséñame cómo hornear y partiremos de ahí. Pinkie le dio una mirada confusa y se encogió de hombros. Okie dokie lokie, dijo Pinkie, entonces vamos a hornear. Starlight levantó un casco con fingida emoción y dijo con una sonrisa forzada. No puedo esperar. Au, susurró Pinkie, no seas así. Tenemos la cocina para nosotros solos gracias al permiso del señor y la señora Kate. Si al principio no tienes éxito. Lo sé, suspiró Starlight y sonrió, intenta, intenta, vuelve a intentarlo. Ese es el espíritu. Pinkie aplaudió antes rápidamente, ahora repite después de mí. Mantequilla, azúcar, huevos, colar la harina, la leche, remover, verter en el molde y hornear. El ojo derecho de Starlight solo podía moverse mientras Pinkie hacía las instrucciones en un borrón como cuando estaba hechizada. Starlight miró su parte de ingredientes, luego volvió a mirar al poni rosa. Continúa, sonrió Pinkie, es solo un salto, un salto y un salto. ¿Un qué? Starlight preguntó con aún más confusión. Solo pregúntale a Fluttersy, Pinkie se encogió de hombros, toma un respiro y hornear. Starlight respiró hondo, se dijo mentalmente que debía preguntarle a Duilig sobre la técnica de respiración que había aprendido de la princesa Cadance, sostuvo el tazón y batió sus cascos y comenzó a agregar la mantequilla y el azúcar. Pinkie observó con una sonrisa mientras Starlight trabajaba en el proceso. La extraña pila de azúcar y mantequilla se derramó, pero Starlight centró su mirada en el cuenco. Ella recibió instrucciones estrictas de no usar magia, ya que el poni de la fiesta la castigó mágicamente como castigo por sus crímenes contra la repostería. Sus cascos temblorosos alcanzaron la harina y abrió la bolsa de papel. Una nube blanca de harina manchó su melena y su rostro. Pinkie le pasó el colador mientras Starlight colocaba el colador sobre el tazón y dejaba que el colador de harina se filtrara, golpeando suavemente el costado y observando como la harina caía en la mezcla del pastel. Pareces tensa, señaló Pinkie. ¿Qué delató eso? El sarcasmo de Starlight goteó. ¿Estás sosteniendo el colador? Dijo Pinkie como si fuera lo más obvio en todo equestría, relájate, hornear es divertido. Piensa en todas las caras sonrientes de los ponis cuando muerden estas deliciosas golosinas. Supongo que tienes razón, suspiró Starlight mientras se relajaba un poco. La tensión la dejó un poco mientras se las arreglaba para encontrar más control en el batido. Spique tiene razón, ¿sabes? Pinkie señaló. Te pierdes mucho el punto. Hornear tiene que ver con el viaje. El proceso de agregar diferentes cosas para hacer algo delicioso para compartir con todos. Llego a donde vas, Starlight se rió entre dientes. Piénsalo de esta manera, Pinkie se rió en respuesta, puede que no sea un unicornio, pero he leído algunos libros de la biblioteca de Duilig, cuando me escondo para conocer algo de magia. Un hechizo complejo como esa cosa desordenada que nos pusiste a todos para cumplir tus órdenes. Por favor, no me lo recuerdes, intervino Starlight. Requiere una combinación de diferentes hechizos más pequeños para crear el hechizo que deseas. Lo pensaste bien, lo mezclaste y van. Hiciste el hechizo que causó la inundación del castillo. Starlight gimió por dentro. ¿Qué tiene de divertido estropear cuando puedes hacer algo hermoso al mismo tiempo? Preguntó Pinkie. Starlight lo pensó y se dio cuenta de que Pinkie tenía razón. Ese punto hizo sonreír más. Ahí está esa sonrisa, dijo Pinkie radiante, y tu batido lo hizo bien, mira. Starlight miró su trabajo hasta el momento y descubrió que la mezcla tenía un buen color dorado consistente. No se encontraron cáscaras de huevo ni grumos. Starlight exhaló un profundo suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Y ahora lo vertimos y dejamos que el horno haga su magia. Pinkie abrió el horno con una toalla y Starlight vertió la mezcla. Pinkie saltó para ponerla en el horno. Y recuerda esto de ahora en adelante, Pinkie se puso boca a boca con los de Starlight, y sus ojos dieron una mirada amenazante que podría rivalizar con la mirada de Fluttershy. Ensucia mis pasteles, y yo estropearé tu cordura para siempre. Starlight asintió con la cabeza con furia en comprensión. ¿Me prometes Pinkie en tu vida? Cruza mi corazón, espero volar. Méteme un cupcake en el ojo. Starlight hizo la acción y prometió a gran velocidad. ¡Excelente! Conseguiré el próximo lote de ingredientes. Pinkie volvió a su brillo normal y rebotó hacia el refrigerador. Las piernas de Starlight no pudieron dejar de temblar por un momento, mientras el horno emitía un sonido para que los ponis supieran que su pastel estaba listo. Pinkie lo sacó y pronto la cocina se llenó del agradable aroma de un pastel recién horneado. Starlight y Pinkie dejaron que sus narices absorbieran el olor adictivo. Mucho mejor cuando estabas horneando en el castillo, Pinkie asintió con satisfacción. Starlight se sonrojó y se frotó la nuca con un casco. ¿Te refieres a cubierto de harina? Starlight puso los ojos en blanco. Me gustan las rosas y las campanillas, agregó Pinkie. ¿Qué? Pregunto Starlight. Exactamente. Pinkie se rió, y ahora por la tupería. No te comas todo el glaseado ahora. ¿Y te duele el estómago? Starlight respondió. Creo que pasaré. Pinkie demostró un patrón simple de plumas en la parte superior del pastel, asegurándose de no aplicar demasiada presión o la bolsa explotará. Starlight, con cascos temblorosos, sonaba a lo largo del costado, todo mientras trataba de no usar su magia o estropearlo. El uso de magia en la cocina de la señora K la hizo estar en un bucle. Cuando terminaron, adornaron con frutas en rodajas y se apartaron y admiraron su obra maestra. Como por arte de magia, Pinkie le dio un corazón al costado de Starlight. Starlight solo gimió. Se trata del proceso, la adición, pero lo más importante, Pinkie se volvió hacia Starlight con la diversión, se trata de ver que tu trabajo da sus frutos, liberar un poco de estrés y estar feliz de que esto vaya a la tripa feliz de algún poñi. Pinkie se inclinó y se volvió hacia una lista de verificación y marcó la primera casilla en la parte superior. Uno menos, solo 147 pasteles más para hornear, dijo Pinkie casualmente. Starlight se quedó allí en un silencio atónito. Quizás salir corriendo de la ciudad, gritando como una yegua loca no era una mala idea después de todo, este iba a ser un día largo en Sugar Cube Corner.